Estas cifras confirman el compromiso de la Feria de Teatro de Castilla y León y con ella de esta Consejería de Cultura y Turismo con las Artes Escénicas de la Comunidad. La progresión en este sentido ha sido positiva, siendo la Feria de Teatro un catalizador fundamental para la modernización y apertura al exterior de las compañías y profesionales de las Artes Escénicas de Castilla y León. Y así durante los 19 años que se lleva celebrando la Feria de Teatro, que es ya el principal mercado de las Artes Escénicas del Occidente peninsular, ha programado nada más y nada menos que 91 compañías diferentes de Castilla y León. Aproximadamente el 60% de estas compañías han repetido presencia en más de una ocasión y se han programado 204 espectáculos distintos con una presencia media de 11 compañías en esta edición. Con lo cual, en esta estamos felices por superar esa media. Y un año más, durante el mes de agosto, se van a dar cita en Ciudad Rodrigo estas compañías a las que aludía. Y pasando a desglosar los datos de 2016, vamos a tener presentes a compañías de siete provincias de la comunidad de Valladolid, Burgos, León, Segovia, Valencia, Zamora y Salamanca. La variedad de los géneros y de formatos y públicos va a ser también una nota destacada en este sentido porque se va a configurar una muestra de la producción actual de Artes Escénicas de Castilla y León con seis espectáculos para público infantil y familiar, cinco para todos los públicos y seis para público joven y adulto que van a abordar diferentes géneros abarcando desde el teatro clásico, la danza, el circo, el teatro de títeres, clown, la música, el teatro contemporáneo y otras propuestas multidisciplinares. Además, esta variedad de propuestas viene determinada también por la intención de abrir las posibilidades de contratación al profesional que acude a la Feria de Teatro, dado que se muestra un repertorio de espectáculos de diferente formato, aptos además para diferentes espacios escénicos y con diferente capacidad de compra. El protagonismo de las compañías regionales en la presente edición se ve acrecentado, además, con la presencia de compañías de nuestra comunidad nuevas que no habían estado previamente en la Feria de Teatro y aquí tenemos a siete compañías con esta novedad, que son Morfeo Teatro, Pez Luna Teatro, Valkiria Teatro, Araguaque, Rita Clara, Puntito Canalla y Circa Bauti, que junto a diez compañías que ya son veteranas en la Feria van a mostrar en esta edición sus producciones. Permitidme también mencionar a las veteranas que son Teloncillo, Teatro La Sonrisa, Ojarasca Danza, Teatro Mutis, Miguelillo, Escaramuza, Eugenia Manzanera, The Cross Border Project, Alauda Teatro y Tiritirantes. De estas 17 compañías seleccionadas, solo seis han presentado sus espectáculos en algunas de las tres últimas ediciones, con lo que la feria se abre, como viene siendo habitual, a nuevos proyectos y contribuye a renovar y a revitalizar la producción teatral en Castilla y León. Y así, también hablando de la edad de las compañías seleccionadas, diez tienen más de diez años de antigüedad como proyecto artístico y empresarial, tres tienen entre cinco y diez años y cuatro se han constituido hace más de dos años. Entre los espectáculos seleccionados destacan los estrenos oficiales de casi la mitad de las compañías seleccionadas, pues van a ser ocho compañías las que estrenen en Ciudad Rodrigo con el objetivo de ofrecer espectáculos novedosos a los profesionales que cada año se acreditan ante la Feria de Teatro. Y en este sentido hay que resaltar que la franja de programación del Teatro Nuevo Fernando Arrabal va a estar protagonizada por estrenos de compañías de Castilla y León con espectáculos para público infantil y familiar. Y así, las mañanas principalmente de la feria van a estar dedicadas casi exclusivamente a poner en valor las últimas apuestas artísticas de diferentes compañías, algunas ya muy consolidadas, como Teloncillo, que estrena para la feria Caperucita lo que nunca se contó, un espectáculo dirigido por Claudio Hoffman, en el que afrontan la revisión de este clásico infantil. También estarán Teatro La Sonrisa o Teatro Mutis. Y junto a estas compañías, que además en ediciones anteriores han obtenido en alguna ocasión el premio del público al mejor espectáculo infantil, habrá otras nuevas en la feria o emergentes, como la Zamorana Miguelillo, que estrenará el mágico efecto secundario, en el que magia y teatro se fusionan de una manera armónica, la palentina Pez Luna Teatro, que pondrá en escena Acunar el viejo árbol, o las vallisoletanas Valkiria Teatro y Escaramuza Teatro. Valkiria llevará a Ciudad Rodrigo su tercera producción, en blanco, y Escaramuza estrenará la segunda de sus producciones, Barba Azul, destinada al público infantil y familiar. Habrá igualmente también un espacio para la danza, de la mano de Rita Clara Danza, la compañía vallisoletana, que mostrará su nuevo espectáculo La Dama Blanca, una pieza vitalista de danza y flamenco con una temática social de fondo. Y también los estrenos de espectáculos de artes de calle van a tener un protagonismo especial. Van a ser tres las compañías que mostrarán por primera vez sus nuevos espectáculos en Ciudad Rodrigo. Tiritirantes, con un espectáculo de teatro itinerante y pasacalles titulado Ulterior el viaje. Ojarasca Danza, con una propuesta de intervención de danza contemporánea titulada Estudio Tres Miradas. Y Puntito Canalla, con una propuesta de brass band y su espectáculo Trece, Steam Fang Show. Además, la compañía leonesa Circa Bautit llevará a Ciudad Rodrigo el apartamento, un espectáculo fundamentado principalmente en los equilibrios y saltos acrobáticos con pinceladas de humor. Por otra parte, dos de los espectáculos regionales seleccionados tienen raíz cervantina, sumándonos de este modo a la celebración del cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. El primero se presentará en la jornada inaugural y será el retablo de las maravillas de Morfeo Teatro Clásico. Y el segundo es una novedosa propuesta de pequeño formato titulada Y tú qué sabes de Miguel de Cervantes de la compañía Araguaque. Ambas son compañías burgolesas y se presentan por primera vez en la feria. Además, las compañías de nuestra comunidad tendrán también un protagonismo específico en la programación de dos de las actividades complementarias a la feria. Así, el día 25 de agosto, el Palacio de Montarco acogerá el Café Tertulia dedicado a presentar diferentes producciones de compañías en el marco de las actividades exclusivas para profesionales. Se han seleccionado seis compañías que tendrán ocasión de explicar allí y de vender sus espectáculos en una ronda de presentaciones que ya ha resultado de gran éxito en ediciones anteriores. Las compañías y los espectáculos elegidos son los de Perigallo Teatro, que presentará espacio disponible, de Frick Cabaret Circus, que presentará su trabajo Cuentos Sonoros, la pequeña Victoria Zen con Gigante, James Martins, que hablará de Náufrago, Cándido Producciones Teatrales con Ulises Las Maravillosas Aventuras y de Clever People Company, que presentará la Tragicla Uncomedia de Romeo y Julieta. Además, el programa de animación infantil, Diverteatro, acogerá un año más también a compañías escénicas de Castilla y León. Y este proyecto artístico y educativo de la feria va a contar así de nuevo con el trabajo de las compañías almantinas, Catúa y Galea Teatro y Camaru. Además, la feria de teatro, como mercado profesional, es un punto de encuentro para programadores culturales, para directores de festivales, para directores para medios de comunicación. Y en este sentido, a la feria se acreditan como profesionales inscritos para proyectar allí sus productos, no solamente las compañías seleccionadas que van a representar en Ciudad Rodrigo, sino que también se permite, o se da la oportunidad a compañías de Castilla y León, compañías profesionales que así lo soliciten, su participación en las actividades profesionales y en los espacios de encuentro, de manera que en los mismos puedan realizar sus labores comerciales. El compromiso con la promoción de la producción teatral de Castilla y León se manifiesta igualmente en la feria virtual, ya que son 61 espectáculos de compañías de la comunidad los que están integrados en el catálogo de la misma, un catálogo de acceso libre para los profesionales inscritos en la feria de teatro. Y, por último, cabe subrayar cómo, en el ámbito de la formación dirigida a compañías y gestores de Castilla y León, el día 23 de agosto se celebrará el taller «Cómo utilizar el email marketing para optimizar nuestra estrategia de comunicación». Se trata de un taller de carácter gratuito y con plazas limitadas para el que se cuenta con la colaboración de la Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del Estado. Todo lo dicho, es buena prueba de cómo la Feria de Teatro de Castilla y León en Ciudad Rodrigo, además de un referente en el sector en el occidente peninsular, se erige hoy también como el mercado natural para las producciones de nuestra comunidad. Y, sin lugar a dudas, es la principal oportunidad para las compañías de Castilla y León de presentar sus espectáculos y de entrar en los circuitos de exhibición de las artes escénicas dentro y fuera de nuestras fronteras. Para la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León es así un reto apasionante liderar un año más la Feria de Teatro de Castilla y León, donde contamos, como viene siendo habitual, con la colaboración de la Diputación de Salamanca, del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y de la Asociación Cultural Civitas. Gracias. Agradezco de nuevo a las compañías que estáis aquí presentes, el que nos acompañéis hoy en esta vuestra apuesta de largo y, por supuesto, también a todos los medios de comunicación, vuestra presencia. Muchas gracias a todos y cedo la palabra a Manuel González, el director de la Feria de Teatro de Castilla y León. Gracias. 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 Gracias.